Buen día, seguimos en AM740 haciendo los demás, y tenemos en esta mañana de 25 de mayo el placer de contar con el doctor Carlos Tomada, ex ministro de trabajo y ex embajador en México del otro lado de la línea. Buen día doctor, ¿cómo anda? Carlos Márquez en Muembre. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto, y en este día de pleno sol, de 25, viva la patria. Viva la patria, acá estamos con Bruno Tiñanelli y con Raúl Varela. Yo antes de ponerlo en tema, nosotros tenemos la particularidad de soltarle temas a los entrevistados y escucharlos sin interrumpirlos. Si quiero decirle a los oyentes que hay un par de datos sobre usted que debieran conocer los argentinos en general. Uno, que es quien ha ocupado un ministerio con mayor cantidad de tiempo en la historia del país. Estuvo dos años y medio de ministro de trabajo. Y un ministerio extremadamente difícil. Y la segunda cuestión, que leyendo un poco, en realidad le pregunté a un amigo común, a quien quiero mucho, que se llama Adrián Caneto. Bueno, dos de los que estamos acá hemos militado en la juventud radical con él durante años en su momento. Claro. Claro. Que usted había sido director de relaciones laborales en el gobierno de Alfonsín con el doctor Hideler Tonelli. El que es. Hombre al que... Orgullosamente. Bueno, nosotros amamos profundamente al doctor Tonelli. Creemos que fue un hombre que honró la... efectivamente, creo. Y yo, en lo personal, estoy convencido que también lo hizo usted. Ahora, la primera pregunta que tenía para hacerle, antes de ir a cuestiones vinculadas a la actualidad es, ¿cómo soportó dos años y medio un ministerio de ese peso? Digo, debe haber sido una carga laboral brutal. Me la han preguntado de distintas formas. Esa es la primera vez que me lo preguntan y desde el punto... Está bien, está muy bien. Vale la pregunta. Mira, a ver, yo siempre digo que... Bueno, yo he tenido a posteriori el reconocimiento de la gente. La verdad le digo que es para mí lo más... Lo más importante de trabajadoras y trabajadoras de cualquier... De cualquier lugar de la Argentina. Eso para mí no tiene precio. Y siempre digo... Yo tuve la suerte de tener dos presidentes que les importaba el trabajo. Que es un problema de trabajo, además de que eran trabajadores, que no como concepto, como centralidad de política pública. ¿No? El tema del empleo, el tema de la negociación colectiva, el tema de la formación... Eran temas que me importaban. Entonces, eso es el 50% de la explicación de... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo soporté? ¿No? Sí, claro. Muchísimo tiempo. ¿Por qué soporté? ¿Por qué soporté? Y la otra razón es que yo tuve un extraordinario equipo de gente, entre ellos Adrián. Un extraordinario equipo que formé muy rápidamente porque fue en una semana. Yo no me lo esperaba. Y sinceramente, y bueno, pero yo hacía mucho tiempo que estaba en la actividad privada en el tema y conocía a mucha gente, tanto de los académicos como de los actores sociales. Y se formó un equipo que me acompañó prácticamente a los 12 años. Entonces, también ahí yo le debo mucho, mucho a ese soportar el tema de haber tenido un equipo que no se había formado nunca en el ministerio y difícilmente se vuelva a formar. Porque fueron muchas las circunstancias que permitieron que yo formara ese equipo. Así que bueno, ahí están por lo menos las principales. Después, bueno, después la confianza de los actores. Ya no hablo solamente de mí, ¿eh? Hablo de los actores, hablo de todo el equipo. La confianza de los actores sociales, que sabían que nosotros no éramos neutrales porque teníamos un compromiso con los sectores laborales, pero que no íbamos a hacer ninguna atropellida, que respetábamos las reglas, qué sé yo. Y después la gestión, ¿no? Los mismos se ven en la cancha, está todo bien, la formación, la experiencia, pero después había que debutar en día a día. Y nosotros fuimos muy, muy proactivos en la gestión. No nos quedamos en el ministerio, estábamos en los problemas, bueno, por supuesto que hemos cometido errores, pero siempre, en todo caso, pensando en lo que era mejor para todos, ¿no? Así que creo que eso fue. Está bien, está bien, igual sigue siendo, va a quedar en el libro de historia del país semejante tercera historia. No, realmente, yo creo que es un ministerio que va a la par de complejo, es personal lo que pienso, con el Ministerio de Economía, por eso siempre llamó la atención semejante extensión de tiempo. Pero bueno, lo que pasa que, ahí tiene otra, ¿no? Yo tenía muy claro que el Ministerio de Trabajo no es un ministerio importante, digamos, porque yo vivía ese mundo desde afuera, usted lo dijo antes, yo había sido director de relación de trabajo, pero además en mi tarea de consultor laboral, digamos, iba mucho, y uno de los problemas era, había sido, y bueno, ahora vuelve a ser peor, pero de otra forma, cierta dependencia del Ministerio de Trabajo con respecto al Ministerio de Economía. Y bueno, por eso vuelvo también a los presidentes, la relación con los ministros de Economía, que tuve varios, siempre fue de trabajo conjunto, de discusión, pero con una gran paridad, digamos. Bueno, por eso yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice fue armar una subsecretaría de estudios para tener datos, no solamente para poder confrontar con la realidad, para ver la evolución, para discutir con los actores, sino también para, con el Ministerio de Economía, tener la posibilidad de discutir en cierta paridad, ¿no? Porque si no ellos siempre tienen los números, esto lo digo un poco en broma, y con eso ganan cualquier discusión. Pero yo sabía además, digamos, digámoslo, que tenía el respaldo de los presidentes para actuar de esa manera. En este nuevo periodo histórico que nos toca, padecer algunos, por lo menos desde nuestra mirada, los que hacemos este programa, tampoco somos neutrales, vemos cómo se quiere avanzar sobre el mundo del trabajo. Para los oyentes, la economía se divide básicamente en capital y trabajo, y eso es lo que genera finalmente la provisión de bienes y servicios que la humanidad consume, utiliza o disfruta, dependiendo. Pero vemos un momento, vemos un momento de retroceso en un mundo que a su vez fue simplificando a partir de la ciencia y la tecnología la forma de trabajar. Y realmente la pregunta que tengo para hacerle es si esto surge por dogma ideológico o por una cuestión de un determinismo histórico inevitable, lo que está haciendo el gobierno del actual presidente, ¿no? No, es un dogma ideológico, por favor. No da ni siquiera para determinismo. No, yo creo que es un ideologismo, bueno, que una vez que llegaron al gobierno es más de prueba y error y... pero siempre con un trafondo ideológico muy fuerte, muy fuerte. Por eso pasa una cosa muy curiosa, que al presidente le importa la macro, ¿sí? Solamente la macro. Y que el mercado de trabajo se arregle como puede, digamos, ¿no? Y además parte de una concepción muy, muy liberal, de antigua, que es que todos estamos en igualdad. O sea, vale a la hora de una discusión vale lo mismo Oro Roca o cualquier empresario que podría discutir mano a mano con su salario con el trabajador, digamos, ¿no? O sus condiciones de trabajo, con alguno de sus CEOs, claro, ¿no? Y eso es volver al siglo XVIII, ya no al XIX, y implica un enorme retroceso en términos del principio protectorio que se rige, sin difusión, el mundo de las relaciones de trabajo, el mundo de las relaciones de capital y trabajo como, como vos señalaba, como usted señalaba. Este, y... bueno, y este, y creo que... vuelve a repetir, viejos prejuicios, ahí eso tiene más que ver el componente del apoyo macrista, ¿no? El macrismo sí está más interesado en perforar y debilitar a las... a los colectivos como... tanto políticos como sociales, ¿no? Me refiero al peronismo, al kirchnerismo, a los sindicatos, a cualquiera que se oponga, ¿no? Que pretenda creer y pensar que las regulaciones, que las instituciones, que las organizaciones tienen algo que decir, ¿no? Los creen realmente en un mundo sin instituciones laborales, y por eso ahí sí está la ofensiva. Ahí está claramente una ofensiva sostenida en el marco ideológico del presidente y sus exentricidades. está la tarea que están tratando, bueno, ya lo han logrado. Sin haber sancionado ni una sola ley, ya han destrozado los ingresos de la gente, tanto jubilaciones como salarios, ya ha retrocedido. Tenemos en estos momentos un salario comparado con el salario más bajo que hubo desde el 2002. Y el nivel de empleo, el nivel de empleo más bajo desde el 2002. Entonces, creo que eso está marcando cuál es la dirección. Y encima, perdón, no me quiero... Y encima lo festejan, encima mienten con los datos, porque... Pero ya no mienten con los datos, porque le dan mal los datos, le dicen cosas que no creo, no me importan en todo caso. Pero mienten. Entonces dicen que van a hacer una cosa y hacen otra, informan cosas que después no ocurren. Es muy curioso. La verdad es que es muy curioso. Carlos, ¿cómo le va? Raúl Varela lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted recién mencionó a los sindicatos. Hace rato que... Este gobierno, pero hace rato que por lo menos parte de la prensa, o los grupos más importantes de la prensa, plantean que los sindicatos en realidad no representan a los trabajadores, son el demonio, son los culpables del atraso, son los culpables de la falta de trabajo, etc. Cuando usted fue Ministro de Trabajo, ¿qué relación tuvo con los sindicatos? ¿Cómo se manejó con los sindicatos? Miren, yo parto de otra idea, así que es difícil compatibilizarlas. O sea, yo creo que, más allá de las personas, la institución sindical en la Argentina, digamos, es una parte de nuestro juego democrático. Tiene un rol, digamos así, en la democracia. Eso por un lado. Por supuesto que hay gente que no cumple las expectativas o que puede ser criticada, como lo hay en muchas otras actividades en la Argentina. En muchas otras. Inclusive en algunas que la van de prestigiosas. Pero yo diría esto, y podemos inclusive pensarlo. Acá en la Argentina han fracasado, en la Argentina contemporánea, los tres intentos de consolidar una hegemonía a nivel. Sí, han fracasado. Fracasó, primero, la dictadura, con 30.000 desaparecidos. O sea, que metió todo. Fracasó, terminó escandalosamente mal, no solamente como dictadura, sino en términos políticos y económicos. Absolutamente. Recuerda que la gente se ha olvidado. La gente se ha olvidado que la dictadura se fue con más de un 400% de inflación. En fin, más el tema Malvinas. En fin, todo, todo la... Pero ¿sabe qué? En la dictadura, a los tres años de haberse iniciado la dictadura, el movimiento obrero hizo un paro. A los tres años. ¿Usted sabe cuánto tardaron en otros países en hacer el primer paro a las dictaduras equivalentes en el resto de la región latinoamericana? 10 años. 10. Y hubo una gran resistencia, por supuesto, oculta, no informada y demás, para qué nos vamos a detener en eso, que también colaboró con la recuperación de la dictadura y cuando en la primera movilización de la multiversitaria estaba la CFP y Valdini acompañando esa movilización. Entonces, mal la huelga del 30 de marzo. Entonces, ahí aparece uno. El primer fracaso para lograr la hegemonía que planteó claramente Martínez de Oz en su discurso del 3 de abril, que fue la Biblia con la que se inspiraron después todos los demás intentos. El del menemismo y Cavallo y el de Macri. En el menemismo también hay sectores que dan cuenta en la crítica al sindicalismo. En general son sectores que han dedicado al sindicalismo de manera sistemática. Pero también es cierto que en ese momento no hubo una confrontación general contra el menemismo. Pero sí hubo una muy fuerte defensa de las instituciones colectivas. Y creo que eso también tiene su importancia, porque fue lo que nos permitió a nosotros después encontrarnos con instituciones que por lo menos existían. ¿Sí? Y creo que también fue eso, pues eso fueron al final partícipes de que esto no continuara. Y lo mismo pasó con Macri. Macri no puede consolidar su proyecto liberal y neoliberal porque, envalentorado con el triunfo de las elecciones del 17, donde efectivamente ganan casi todo el país, presenta un proyecto, un proyecto triple, un proyecto de sala de la ley ómnibus, un proyecto laboral, previsional y tributario. Y ahí empieza la confrontación y la movilización del movimiento obrero, obrero, que forma parte del proceso después unitario que conduce a poder congeniar, digamos, una fórmula que permitió ganar las elecciones del 19. Dicho esto, no voy a extenderme más. Entiendo las críticas, entiendo los prejuicios. Ahora también sería bueno que entendieran que por lo menos, salvo esos 12 años, el resto de nuestros años ha sido de una ofensiva y de una crítica permanente de los grandes medios a los sindicatos, que usted señala un momento. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta porque ha formateado una opinión de un tema que trasciende a 10 personas. En Argentina hay más de 70.000 representantes sindicales, tomando en cuenta comisiones internas, delegados, comisiones directivas en el interior del país, hasta llegar a la CCT, a la CTA, a las dos CTA, en fin. Este, 70.000. Digo, y de lo único que se habla son de 10, 15 tipos. Eso, digo, no lo digo descalificatoriamente. No, no. Y saben qué, nosotros 69.990 se levantan todas las mañanas pensando cómo mejor defienden los intereses de los trabajadores. Y me consta, a veces con éxitos, a veces sin éxitos, con más demencia, menos demencia, con los distintos estilos que pueda haber. Entonces, sería bueno, sería bueno que hubiera otra, otra visión general. Pero bueno, creo, vamos volviendo acá a la loi. Yo creo que en estos momentos, el movimiento obrero, expresado por el conjunto, por esta humildad en la acción que están exhibiendo las centrales, es claramente un punto de acumulación de la disidencia. Me parece, con su actitud de haber salido rápidamente con el primer paro, de haber acompañado a las mujeres el 8 de marzo, acompañar con presencia efectiva en la movilización universitaria, en la foto del secretario general de la CST, en la etapa mundial, junto con Mircella Carlotto, ya que Almeida me parece también una correcta lectura. Bueno, y ahora es la pelea, no hay otra. Y ahora es la pelea. Doctor, sobre el tema laboral, va a ser la última, después vamos a ir a su paso por México. Pero le quería preguntar lo siguiente. Yo veo, vemos, leemos, una destrucción enorme de todos los índices sociales, de lo que sería, digamos, la microeconomía también, obviamente. Casi, casi, en un número ya de indigencia y de pobreza similar al que tenía el país, justamente el 25 de mayo de... para esta época, en 2003. ¿Qué se puede...? Digo, y este gobierno recién tiene 6 meses de anunciado, de llegado. ¿Qué vislumbra? Más allá de todo, usted es un hombre de la política de los últimos... de décadas, digo. ¿Qué vislumbra con este rumbo? Mire, empiezo por un supuesto, digamos. Los que piensan que este gobierno, digamos, que mi ley gobierna, y entonces plantean que no puede ser posible que todavía siga siendo presidente, o que se cae mañana, o pasado, o que hay ruido de helicóptero, todo eso. Es una lectura equivocada y, además, no conduce a nada. Lo mismo que yo creo que hay que dar por concluido el proceso autocrítico, ya todo se ha dicho, porque lo que importa es armar la alternativa. Pero, a mí me parece que mi ley cuenta todavía, aunque no llame la atención, pero eso es así, cuenta con un apoyo y un respaldo importante, y están dando muestra de cierto pragmatismo oportunista en el sentido de que se hacía lo malo, aunque iban a hacer pasarse de vueltas, iban a hacer las cosas más allá de lo que les pedía el fondo. Lo hicieron, pero de golpe se encontraron que estaban teniendo, empezando a tener problemas, y ahí tuvieron que... No viene de triunfo en triunfo este gobierno tampoco, ¿eh? Tampoco nos agrandemos, los agrandemos tanto. No han podido sacar una ley en cinco meses, tuvieron que dar marcha atrás con las prepagas, tuvieron que... tuvieron que... Sí, que recular con la universidad, está claro. Con las tarifas, con las tarifas también. Entonces, yo lo que creo es que va a seguir una lucha importante, creo que el pueblo argentino ha entrado y ya ha dado respuestas, se ha expedido en ese sentido, y seguiremos dando esa... Miren, yo creo que este es el tiempo que está concluyendo, el tiempo de pensar, ¿no?, de reflexionar, y tenemos que seguir igual haciéndolo, porque tenemos que construir una alternativa. tenemos que ofrecerle a nuestro pueblo otra, otra... ¿Cuál es la otra posibilidad que hay? Porque creo que en eso hemos sido derrotados, hemos perdido identidad, y necesitamos recuperarla, lo cual es todo un desafío. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que seguir con el proceso unitario que se está llevando, organizarnos, como siempre, para confrontar con las distintas medidas, dar las peleas que se están dando en el Parlamento, a quienes creo que le dieran algún reconocimiento, porque están haciendo las cosas bastante bien, dentro de lo que es, ¿no?, está ese torbellino, está este tsunami que se está atravesando en Argentina. Y después movilizándoles. Yo no veo otra posibilidad para... Hasta que la gente vaya cambiando su postura, eso no tiene piso. Cuando hablan del piso de él, no, no tiene piso. Acá pueden terminar fragmentando la sociedad, fracturándola más de lo que está, pero de manera definitiva, van y están jugando con juego. Lo voy a llevar a su... Gracias, hasta acá. Lo voy a llevar a sus casi cuatro años en México, pero antes necesito que escuche el audio, un audio cortito, del día de la asunción de Andrés Manuel López Obrador. ¿Puede ser? Muy emotivo. No voy a llevar a su... No voy a llevar a su... Yo voy a llevar a su... Yo voy a llevar a su... ¡Ven a hacer ya! ¡Ven a hacer ya, mamá! ¡Ven a hacer ya! ¡Ven a hacer ya! ¡Ven a hacer ya! ¡Ven a hacer ya! En ese momento, don Andrés Manuel, él se pone de rodillas también frente a este médico indígena que se había puesto de rodillas ante él y está recibiendo esto que le entrega. La verdad es que es súper emotivo lo que estamos... ¿Pudo escuchar esto? Sí, creí que se habían equivocado de audio. No. En realidad, ¿usted recuerda la ceremonia en el Zócalo de Asunción de López Obrador? Sí, pero no la viví. La vi... Por televisión, ¿cómo? No, no, no. No estaba en México y... No... No estaba en México en ese momento porque eso fue en el año 18 y este... Y si bien yo seguía mucho el tema de México porque tengo una relación con ese país al que le estoy muy agradecido no vive la asunción de López Obrador. Bueno, en un momento... Este... Bueno, está muy claro lo que pasa ahí en el audio. Cuando algunos vimos eso desde Argentina la primera ceremonia en la plaza de un presidente en décadas porque no podían salir del palacio y que él recibe una especie de bastón de mando que estuvo circulando un año por las tribus de todo el interior de México después de... de ceremonias de... de carga de energías y cosas por el estilo de los ancestrales el hombre el presidente de México se pone de rodillas delante del mensajero de los pueblos originarios y yo dije acá va a pasar algo ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí Carlos Tomás? Este... pasó que apareció un hombre bueno, no apareció fue un hombre que se jugó políticamente que fue muy coherente con sus condiciones que ganó ganó es poco arrasó en una elección donde bueno, la mayoría del pueblo mexicano entendía que finalmente había llegado al gobierno alguien que se iba a preocupar por ellos así de siempre estoy diciendo casi con el lenguaje de López Obrador este... el que con sus mañaneras he escuchado cientos de veces este... un tipo muy comprometido por supuesto por supuesto astuto de 16 es un hombre de gran nivel político pero también con fuertes convicciones que le permiten estar llegando a partir de los pisos de los censos concretos este... a terminar su mandato hace... bueno, entre pocos meses pero la elección es la semana que viene y el presidente tiene el 60% de... de apoyo ¿no? de reconocimiento de... de los 60 un número que yo digo porque es el piso después hay otros números pero... pero el 60% bueno yo... a ver primero yo tuve el enorme privilegio de que me hayan designado embajador en México para decir que quiero mucho que respeto mucho desde hace muchísimos años y... y este... y en el momento en que las relaciones de México y Argentina estuvieron en un alto nivel de vinculación un altísimo nivel de empatía personal y política y este... y eso me permitió estar muy este... la directiva que yo tuve del presidente de Fernández fue cuidarme la relación política con... con Andrés Manuel y con México bueno este... además de todas las instrucciones que me dieron respecto a la tarea concreta pero... pero... y eso se hizo y... y para mí fue un aprendizaje impresionante este... lo que pasa es que el aprendizaje a esta altura de la vida no... no sirve tanto pero... es un país maravilloso es un país que se ha politizado mucho a partir de la presidencia de López Obrador no era así en los años 70 este... y... y que está viviendo un proceso curioso que no quiere decir que haya resuelto ni la mitad de los problemas tremendos que tiene México tremendos pero... pero junto a eso hay una enorme voluntad de resolver una mejor distribución del ingreso y se va logrando de mantener relaciones este... serias y de respeto con Estados Unidos que casi hoy no son un problema sino que son este... ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos en los casos un socio menor a pesar de que ha superado a China en cuanto a las importaciones a Estados Unidos un dato muy brutal pero también es cierto que es uno de los países que tiene la más alta tasa de inmigración ¿no? pero ese claro juro de México no le impide a México ser una sociedad democrática fuerte donde el pueblo se siente comprendido y... bueno y ahí están por como les dije cuando me iba que envidia ustedes tienen porque faltaba un año faltaba este año todavía López Obrador más los seis del sexenio que viene que tienen siete años que saben para dónde van este... bueno es cierto es cierto que tienen van a tener siete años supongo que va a ganar todas las encuestas le dan a favor así es y además tiene que ver con la ceremonia es un pueblo que ha sabido no es el tema del mestizaje porque es una doctrina media media esa no me convence mucho pero pero ha sabido tener un un respeto con los pueblos originarios es un respeto por su cultura un orgullo por sus tradiciones de 500 años incluso ha habido cambios en esa mirada sobre el pasado pero siempre es un pasado en que ellos se sienten muy orgullosos y ese también es un activo un activo que tienen porque han construido también una burguesía nacional es una diferencia brutal con nosotros yo fui a Monterrey en una de mis tantos viajes por alguna acción y ahí fue con una agenda donde me reuní con 10 de los empresarios más importantes de verdad más importantes de México y me fui muy impresionado por esos tipos que tienen casa en Texas en Miami donde se van todos los fines de semana a la hora de invertir primero México no lo dudan primero México y lo odian a López Obrador lo odian si hay una grieta hoy por hoy en México no, mejor dicho en México hay una grieta y es una grieta muy parecida a la nuestra ¿cuál es la diferencia? que los empresarios juegan para México juegan para México chau bueno esos son los grandes aprendizajes de mi estadía ahí acabo de volver porque me invitaron Morena me invitó a dar en las charlas y siempre con el mismo cariño y bueno recibido con el mismo afecto estoy muy contento muchísimas gracias por esta media hora doctor Tomás bueno espero haber dado respuestas a las preguntas no pretendo más que eso básicamente nos eno de reflexiones que tengan un buen fin de semana gracias gracias a todos un abrazo